...partido, pero bueno, hay que darle vuelta a la página y pensar en el siguiente partido. ¿Y el 20 de noche? ¿Qué fue lo que le complicó Honduras a ustedes? Que venía siendo una selección que generaba muchas ocasiones de gol. Hoy de alguna manera terminaron por anularlos. ¿Qué hizo bien Honduras hoy? Yo creo que trabajaron muy bien el partido, creo que lo planearon muy bien. Nosotros nos fallaron muchas cosas, creo que no fue nuestro día. Yo creo que a todos nos pasa, que no salimos en un día bueno. Y creo que fue este día, pero bueno, yo creo que tenemos una oportunidad para sacar esto adelante. Mencionaba Jaime que ustedes querían jugar el próximo partido ya mañana. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo lo vivieron ustedes en el vestidor terminando el partido? Lo personal creo que sí. Yo creo que tienes esas ganas de poder tener una cancha buena. En nuestra casa y bueno, creo que es una buena oportunidad. ¿Qué consideras que la selección de campeones o el soledad en el campo no vuelve a empezar sin comer? Así es siempre, ¿no? Así es siempre. Creo que no es nuevo. Muchos jugadores de nosotros no habían tenido la oportunidad de jugar un partido así. Y bueno, así es, ¿no? Es un aprendizaje. Y bueno, creo que muchos de mis compañeros entendieron cómo es esto. Y bueno, ahora a seguir el siguiente paso. Gracias. 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 Gracias.